¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Disfruta la fiesta! ¡Hola! ¡Colte! ¡Hola! 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 ¡Colte! Lemme, lemme, go, let'Me go... Lemme, lemme learn something interesting behind the war Universe and the Insight from BDS You can get caught in the mirror The Art of Living and Dead No sé, no sé, no sé Nago del sin mío con batalla ni en que no I don't know I don't know, no, 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 no I don't know, no, 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 ya no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!